... Bueno, nos vamos a ir al departamento de Rocha con Guilla de Andialuto. Nos va a contar las novedades que va a haber ahí en la Bahía Grande. Para este mes de febrero, recibimos aquí en estudios a Patricia Rodríguez y Fabricio Ríos, Presidente y Secretario General del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Bienvenidos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a ustedes. Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver si son algunos problemas que subsisten para los funcionarios policiales, pero esto será después de ir al encuentro de Guilla. Bueno, ¿qué te parece? Es que lo dejamos esperando. Les pedimos, por favor, unos segunditos. Debe estar por subirse además a la banana gigante ahí y salir por... ¿Cómo decís? ¿Corriendo esos riesgos? Y puede ser, sí. A ver, Dialuto, buenas tardes. Un gusto tenerte con nosotros. Buenas tardes. Bueno, realmente disfrutando de un día hermoso de playa, donde... Bueno, aquí nos encontramos donde están todos los juegos náuticos. Un lugar que es uno de los atractivos que tiene La Paloma para todos aquellos turistas que vienen a disfrutar de la naturaleza. Estamos muy cerquita del puerto de La Paloma. Acá es la Bahía Grande, donde ya hace muchos años están instalados justamente estos juegos para el disfrute de aquellos que llegan, como decíamos, a nuestro balneario. Pero ahora vamos a hablar con Fontana, quien nos va a contar un poco de qué se trata esta actividad y, bueno, un poco lo que tienen para ofrecerles ustedes aquí en este balneario. Nosotros ahora vamos a ir con la cámara ya a mostrarles lo que está ocurriendo. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos ubicados en la Bahía Grande de La Paloma. Tenemos varios juegos para toda la familia. Tenemos bananas, gomón, paseos en lancha, alquiler de kayaks, alquiler de motos de agua. Recientemente, la temporada pasada, tenemos también los toboganes, que se ven también ahí de fondo. Bueno, un poco apuntamos a la diversión de toda la familia, amigos. Bueno, ya hace varios años que estamos acá en esta zona. Bueno, el público, ¿cómo accede a este lugar para poder tener esta posibilidad de disfrutar de otra manera la playa, no? Porque más allá de quién viene a darse un baño o a tomar sol, esto también los divierte. Sí, exacto. Mira, nosotros estamos ubicados en la Bahía Grande de La Paloma, por el camino hacia el puerto. Como quien va al puerto, ahí estamos ubicados. Van a ver nuestras banderitas de colores, características ya de hace muchos años. Y sí, bueno, tenemos un poco la diversión para toda la familia. Tenemos desde la banana, que es la más típica y clásica y característica, ya conocida. Después tenemos el gomón, que es un poco, bueno, tiene un poco más de adrenalina. Bueno, los kayaks, que también es un paseo muy lindo para hacer dentro de la bahía, con el mar tranquilo, el acceder hasta la isla. Digo, hay varios paseos que se adecúan de acuerdo a la familia y al turista. Bueno, después nosotros tenemos detrás nuestro lo que son el equipamiento de seguridad. Acá todas las personas que hacen uso de estos juegos náuticos tienen que estar bien equipados con chalecos a lo vidas. Correcto. Todas las personas que se suben a los juegos van con chalecos a lo vidas. Eso es reglamentación básica. Así ya anden en kayak, banana, gomón, paseos en lancha. Al juego que vayan a andar van todos con chalecos a lo vidas. Tenemos todos los talles para niños muy pequeños, desde dos añitos hasta personas grandes. Digo, tenemos todos los talles, abarcamos todos los talles. ¿Hay edad permitida para andar en estos juegos? ¿Hacer uso de ellos? ¿Mínima y máxima? No, no. Es algo que nos preguntan, es algo muy frecuente. Pero no, animándose los niños, vienen niños desde dos añitos. Ya como ven al fondo tenemos unos talles de chalecos a lo vidas muy chiquititos para ellos. Nosotros hasta adultos, digo, los adultos se divierten en general. Es como la diversión es como pareja para todo el mundo. Y nos adecuamos siempre a las personas que vienen. Si no quieren hacer más como paseo, los hacemos más tranquilos, sin caídas, más tipo un paseo. Y si lo quieren hacer, bueno, con más adrenalina, ya le aconsejamos salir un paseo más como el gomón. Las hacemos más rápido la vuelta. Digo, nos adecuamos a todos los que vienen, a todos los gustos. Bueno, ¿y cómo ha estado esta temporada? ¿Cuál es la realidad que se tiene en cuanto a esa expectativa que hubo de la cantidad de turistas que iban a llegar aquí a nuestro balneario? Y más precisamente acá, a lo que es esta parte de la Bahía de la Paloma. Bien, mira, nosotros trabajamos, bueno, durante enero, como siempre, los primeros 10, 15 días se trabaja. Pero después ahora realmente en estos días ha bajado mucho y significativo la cantidad de gente, particularmente a nosotros. En realidad te diría que estamos más bajos, o sea, no era tanta la expectativa que había en cuanto a la temporada. Al menos nosotros lo percibimos de esa forma. No hemos trabajado tanto como lo esperábamos todos, ¿verdad? Todos acá. Bueno, no sé si tienen alguna consulta ustedes para hacer, porque esto acá da para estar, bueno, todo el día mostrando las imágenes de lo que es esta Bahía de la Paloma y la actividad que se está desarrollando en el mar a esta hora. Quieren saber cuánto cuesta la vuelta y cuánto dura. ¿Guillán? Bueno, sí. ¿Cuánto cuesta la vuelta y cuánto dura? ¿Cuánto tiempo es? Porque si uno se cae enseguidita, ¿se termina? Ah, bien. Bueno, la banana son dos vueltas grandes a la bahía. La bahía es este espejo de agua que ven acá. La isla es lo que ven allá de fondo con el arbolito al medio. La banana son dos vueltas grandes a la bahía. El gomón es una vuelta haciendo zigzag, que es lo que te da más adrenalina. Y el valor son 230 pesos por persona. Tanto la banana como el gomón, que son los más característicos, digamos. Y la otra pregunta. Si antes de dar la vuelta se caen al agua, ¿ya se terminó el paseo? No, no se terminó el paseo. Hacemos las dos vueltas, siempre los ayudamos a subir. Hay gente, bueno, que sube más rápido, más lento. Pero no es por un tiempo, sino bien por las vueltas. Y procuramos que todos se diviertan, obviamente. Creo que hay una invitación para ustedes. A ver cuándo pueden venir a hacer uso de todo lo que son estos juegos. Bueno, me parece muy bien. La semana que viene Gerardo va a estar en la zona. Yo estoy bien, mirá, en poco más de 24 horas estoy ahí, William. Sí, 24 y pico de horas. Anda por ahí. Te voy a decir, William, que vino con la nena chiquita. Y no sé si esta información debiéramos decirla públicamente, porque él no se anima a llevarla. ¿Desde qué edad puede subirse alguien a la banana? ¿Me puedes reiterar a partir de qué edad pueden subirse a la banana? Sí, cómo no. Mira, animándose no tenemos límite de edad. Ya como te lo comenté recién, tenemos chalecos a la vida, que es la reglamentación básica para subir. Así que pueden subir desde dos añitos, animándose, que le queda del chaleco. Dos añitos en adelante no hay límite de edad. Vienen abuelos con los niños, abuelos de 70 años con niños de 2 años. No tenemos límite de edad. Por eso la verdad que, por suerte, es bien parejo y para todo el mundo. 70 años por mí, ¿no? María, no sé... Me gustó muchísimo. Más de 2 años la hija tiene y 70 sotelos anda ahí. O sea, que nos quedó claro todas las coordenadas de cómo vamos a tener. O sea, si ven que nos llegó a Ranker igual, ¿eh? Muchas gracias, Mellan. Preciosísimo el color del agua. Bueno, Sotelo, estamos... Sí. Yo te espero en Popi, Huiza, cualquier cosa. Estamos... Acá lo que... La duda que tenemos... La duda que tenemos es si para ustedes, Sotelo, hay salvavidas. Ese es el problema, la medida. Ese es lo que estamos discutiendo ahora acá con la chica que está encargada de estos juegos. Este... No, no preciso. O sea, llevo el flotador incluido. Caballeros, muchísimas gracias, William. Muchas gracias, ¿eh? Queda la reserva hecha. Déjenos la reserva y el vale por allí, a ver si nos animamos. Bueno, desde ese hermosísimo mensaje. Se ve que la temperatura está perfecta, el color del agua y bueno... Además, por la propia forma, con la isla no hay olas. En general, este es muy calma, el agua es muy... Yo no tengo problema, este... El problema lo vas a tener vos con tu familia. Cuando te digan, papi, tenemos una invitación, llevanos. Bueno, pero vamos a cambiar totalmente la tónica. Les agradecemos el tiempo de espera y sobre todo la buena voluntad. Están con nosotros Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. El CIF POM y Fabricio Ríos, secretario general del sindicato. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos aquí un puntillo de algunos temas y repasándolo rápidamente, nosotros hemos tenido ya instancias en las que hemos puesto estos temas sobre la mesa. Y recuerdo que si no fue la última, la penúltima vez que estuvo acá, por lo pronto, la presidenta dijo, vamos a tener que volver para hablar de estas cosas. Porque las hemos presentado, ya hemos hecho los planteos y no estamos teniendo respuesta. Esas cosas son pago de nocturnidad, recargas horarias no pagas en cárceles y bomberos, violencia doméstica, tema discapacidad, obviamente cuando está relacionada con el trabajo y el desempeño laboral. Y después lo de atención psíquica, que eso usted lo aclarará. Muy bien. Temas que se reiteran y en los que todavía no han encontrado respuesta. No, lamentablemente no. Empezando un poco, capaz por el punteo que tú tenés ahí, con el tema de la nocturnidad, después de más de un año y medio que venimos teniendo instancias tripartitas, o sea, prácticamente desde que se promulgó la ley de nocturnidad, primero estuvimos peleando para que se reconociera al funcionario policial dentro de la ley, porque el ministerio no quería reconocerlo. Eso, en las últimas reuniones del Ministerio de Trabajo quedó claro que sí es parte y que tiene derecho a esa compensación. ¿De cuándo son esas reuniones en las que el Ministerio de Trabajo refrenda esto? Y hace unos meses nomás, que recién pudimos tener la refrenda de eso. Y bueno, después estaba todo el tema del pago, porque como el ministerio, si bien siempre estuvimos discutiendo el pago de la misma, no lo agregó al presupuesto, por lo tanto no está el dinero para pagar la nocturnidad. Entonces, él mismo lleva una propuesta que tenía que ver con horas, es decir, darle horas en compensación de lo que sería en dinero las horas de nocturnidad. ¿Horas de licencia? Horas de licencia acumulables para compensar de alguna manera hasta el próximo presupuesto. No era permanente, sino por lo menos tener esa ventana y que el funcionario ya vaya percibiendo un derecho que se le está siendo negado. Bueno, la última reunión yo creo que fue la peor de todas, porque en realidad ya estábamos a punto de firmar un preacuerdo. Y el ministerio en realidad manda todo para atrás porque dice que primero no reconoce la deuda generada, o sea, la retroactividad que en este tiempo se generó del no pago de la nocturnidad. Que nosotros eso, obviamente que lo vamos a pelear porque eso está generado. Y después nos dice que en torno tampoco a las horas no tenía un tiempo estimado de cuándo se pudiera hacer de esa manera, ya que no contaba con la suficiente información de su personal en torno a cómo están trabajando de noche. Que le faltaba, digamos, una organización por parte de su personal que no la tiene para poder compensar con horas. Cosa que en realidad el trabajador tampoco tiene la culpa que el ministerio tenga un desorden interno o que no sepa gestionar su personal. A ver si entendí que si otorgar esas horas de licencia podría resentir el servicio policial. Una cosa sí, sí, de hecho una de sus asesoras en un momento nos explica, bueno, ¿qué está primero? ¿Que usted descubre o no la seguridad? Como poniendo en tela de juicio, a ver una cuestión de que obviamente que el... Cosa. Pero aparte el funcionario no es el gestor de la seguridad ni es el que organiza a su personal, eso es el ministerio interior. Pero el funcionario no tiene por qué resentir sus derechos porque haya una mala organización. ¿Entonces volvieron a Foja Cero? Foja Cero. Tuvimos el martes una reunión en el Secretaría Ejecutivo del PICNT porque en varias reuniones, de hecho, nos ha acompañado algún dirigente y bueno, lo que quedó es que por parte del secretariado es que el ámbito, digamos, tripartito que estaba, ya como que no tiene mucha razón de seguir yendo porque si ya echaron todos para atrás de nuevo, era como ir a sentarse de nuevo a escuchar, a bicicletearla, digamos, porque no iba a salir. Entonces, bueno, se comprometió el secretariado a hacer una reunión con el ministro del Interior y el ministro de Trabajo para ver si pueden lograr que haya un reconocimiento inmediato de la violación de la ley que tenemos, ¿no? Porque otra de las propuestas es la judicializar la situación, ¿no? Ir a juicio por demandar, pero tampoco nos parece que sea lo más acertado porque si hay un sindicato y si hay una herramienta como el Ministerio de Trabajo, digo, si judicializamos todo, ¿para qué vamos a esos ámbitos? Ahora, dentro de esa modalidad peculiar que tienen los funcionarios policiales de trabajar, o quizás esto ha cambiado también, ¿la nocturnidad es un turno que trabaja de noche o el mismo funcionario le puede tocar al cabo de unos días o de unas semanas el turno de la noche? Sí, hay variantes, ¿no? Hay funcionarios que trabajan el turno de la noche o tercer turno, o hay funcionarios que también van rotando. Que fue uno de los problemas que teníamos inicialmente en la negociación con el Ministerio del Interior, que hacíamos con los horarios especiales. Porque en realidad el Ministerio del Interior decía que los horarios se adaptaban a los policías y que esa gente, o sea, esos funcionarios no lo iban a contemplar dentro del pago de la nocturnidad, pero en realidad esos horarios los tuvo que poner el Ministerio del Interior cuando trajo gente, pongo un ejemplo, a trabajar al Concar del interior de Rivera y que no le quedaba otra que ponerle un horario semana por semana porque no los va a hacer ir y venir todos los días. Entonces, tampoco es culpa del funcionario policial. Y ninguno cobra por la nocturnidad, ni aunque esté permanente. Los únicos que cobran nocturnidad hoy en día, que siempre lo cobraron, y lo dice la ley, es los funcionarios que dependen directamente del Departamento de Enfermería del Hospital Policial. Claro. Esos son los únicos que cobran hoy en día nocturnidad. Después los demás, ninguno. Eso es lo que... Y ahora que volvió todo a fojacero, o sea, como si no... Sí, nosotros ahora vamos a esperar la instancia que nos dijeron que debería ser inmediata, o sea, que suponemos que va a ser esta semana, y según lo que nos digan, veremos, vamos a hacer una asamblea y vamos a ver si tomamos medidas o no. ¿Qué es lo que sería esta semana, Patricia? Esta semana sería la reunión con ambos ministros y mediación del secretariado del PIT-CNT para poner... ¿Y cómo valoran ustedes que todo este tiempo se estuvo dialogando, conversando, haciendo reuniones, generando vías de solución, hipótesis de trabajo? Y yo creo que acá quedó bien manifiesto. Y el último día, cuando ustedes van a firmar, todo eso se detiene. Creo que queda de manifiesto la buena voluntad que puso el sindicato, porque sabiendo que a veces íbamos a la reunión a escuchar lo mismo que en la reunión pasada, o bueno, esperen que trasladamos, todas esas chicanas que se hacen para ganar tiempo y que no solucionan nada, pero nosotros pusimos todo en nuestra parte para que pudiera salir y para que pudiéramos llegar a un acuerdo, y queda de manifiesto la poca voluntad del Ministerio del Interior para darle esa conversación a sus trabajadores, que el trabajador policial se sigue sintiendo como un trabajador de segunda clase, porque ¿por qué no puede acceder a una ley que está vigente y el propio Ministerio, que es el encargado de hacer cumplir las leyes, se la niega a sus propios trabajadores? Rodríguez y Ríos, ¿es territorio negociable el plazo? Es decir, si ahora se firma y empieza a partir de ahora, ¿ustedes aceptarían esa negociación? La aceptaríamos con dos condicionantes. Que se reconociera la deuda, o sea, lo que hay de estos tiempos que se acumuló y también que fuera por un tiempo ventana, o sea, que esto fuera hasta el próximo presupuesto. Claro. De esa manera, creo que sería bueno que por lo menos estuvieran... Pero a partir de ahora y hasta el nuevo presupuesto y borrar el pasado, ¿no? No, 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 no. El pasado tiene que estar también porque es parte de la negociación. Perfecto. ¿Y cuánto es ese pasado en tiempo? Y desde que se aprobó la ley, 2015. 16, 17 y lo que va el día, bueno. Ahora, ¿no hay un compromiso, no quedó firme el compromiso de incorporar la nocturnidad en el próximo presupuesto? Eso es lo que habíamos quedado, ¿no? Eso es lo que habíamos... Hasta ahí habíamos llegado en la negociación en el Ministerio de Trabajo y, bueno, el otro día nos desayunamos, que en realidad se había tirado todo para atrás, que no sabían todavía, no tenían nada planificado, que, bueno, está. Esa fue la respuesta. Lo que pasa es que es medio ilógico también decir como que, a ver, si hace un año y medio que vos estás negociando lo que es la ley de la nocturnidad, no podés venir a la última reunión a decir, ah, no tengo la organización hecha. Entonces, ¿qué hiciste este año y medio? Es medio como una tomada de pelo, ¿no? Yo creo que hay también una búsqueda de debilitar lo que es la imagen del sindicato, por un lado, porque en realidad también uno que mira dice cómo hace dos años que están negociando y ahora vienen y te dicen que no hay nada. Es una manera también solapada de decir, bueno, vayan todos y hagan la demanda, cuando nosotros sabemos que la demanda no es lo mejor, porque en realidad después aparecen las injusticias, como pasó con el caso de los artículos del año 90, donde algunos policías cobraron y otros no, porque eso después depende del criterio de cada juez de que si te corresponde o no. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que no llegue. O sea, quizás perdamos algo sí en la negociación, pero que sea parejo para todos y no que algunos puedan llegar a lograr cobrar y otros no, porque eso también es injusto. Entonces, apostamos a la mesa de negociación, pero bueno, en este caso, bueno, veremos qué es lo que pasa con esta reunión que se va a lograr con el ministro y con el... ¿Con el ministro del interior o de trabajo? Con el ministro del interior. Los dos. Con los dos. Y la central de trabajadores. Y bueno, estaremos a la espera y bueno, el resultado de eso, nosotros después haremos una asamblea y veremos qué es lo que... Está bueno resaltar también que algunos compañeros nos han dicho muchas veces también, ya que estamos dentro del PCNT, porque el PCNT no se comprometía con los sindicatos policiales, ¿no? Que muchas veces ha pasado alguna muerte de algún compañero o algo y bueno, hoy por hoy sí lo tienen en cuenta, cosas que capaz somos nuevos y cuesta un poquito, pero en esto está bueno que se haya hecho eco, porque en realidad somos trabajadores también como cualquier otro, estamos en la central, aportamos lo mismo y debemos pesar lo mismo. Entonces, está bueno que el secretariado también lo haya tomado. Claro, hay otro tema que es también típicamente sindical, el reclamo por el pago adecuado, como es el caso de algunos funcionarios policiales que trabajan en cárceles o entre bomberos, donde hay recargas de horario que no son remuneradas. ¿Esto es así? Sí, lo que tenemos en ambos lados, bueno, en bomberos ya como quien dice, medio como hasta naturalizado, que hacen muchísima más carga horaria semanal de la que en realidad por contrato deben hacer, cosas que vamos a pelear y los compañeros hace poco se están, si bien ya había un sindicato, ahora se están organizando otro equipo que está trabajando con nosotros y están peleando como esto, como la insalubridad, como muchas cosas que hay que retomar en bomberos porque a veces uno los ve y le parece que está todo lindo porque sus encargados hablan muy bien, pero si uno empieza a profundizar, tiene cantidad de carencias que hay que trabajar desde la indumentaria, desde la última vez lo de la usina, porque estaban los compañeros, por ejemplo, que estuvieron cantidad de horas en una usina en un incendio y donde estaban almorzando, en el mismo lado donde estaba la mugre, que es donde están ellos apagando el fuego, otro, un compañero se terminó contagiándole topirosis, después de eso estuvo internado, son muchas cosas que hay que trabajar y ni que hablar la demanda de la carga horaria, o sea, te pagan. Déjenos ahí, déjenos ahí, volvemos ahí, ¿puede ser? Vamos a la demanda de la carga horaria, volvemos a hacer una brevísima pausa que se necesitaba.